Hola No, no te he visto Hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? Algarra helada Garra helada diabólico Vale, debilidad a qué Debilidad al fuego Me gusta esa debilidad al fuego Vale, opcional matar a garra helada Opcional matar Destruir o sabotear la torre Evidentemente vamos a cumplir con las dos Ahora bien, lo ideal sería Sabotear la torre Lo ideal sería sabotear la torre Ahora yo puedo detener mi escudo Y cositas Quiero marcar el rastro Vale, vamos a marcar el rastro El rastro la verdad que es muy simple Tampoco hay nada de otro mundo La vuelta es en circulo alrededor de la torre Vale Espérate, espérate, espérate un momentito Para atacarme Espérate, espérate, crack Espérate, crack Espérate, crack Buah, eres una bestia, ¿verdad? Eres una bestia Mira Uy, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, chico? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, 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 vale Ven para acá Ven para acá, agarra helada Sí, agarra helada Vale, agarra helada Lo dejamos ahí que se queme un poquito, ¿eh? Lo dejamos ahí agarra helada Que se queme un poquito ¿Eh? Supongo que Esto que lleva aquí Ah Venido Supongo que esto ahí va a recibir un buen daño Sí, bueno, no ha estado mal Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale El señor guerrelada Uy, ahí te he dado una buena, ¿eh? Señor guerrelada ¿Qué tal? Uy, durísimo, ¿eh? Durísimo Uy, uy Ay, agarra helada, tío A ver, agarra helada Es que me has pillado en un momento En el que ya Tengo a Aloy Que está aquí A tope Es que ya Aloy Está aquí En un nivel top Vamos a un nivel top Bastante chetados ya A estas alturas, ¿no? Y claro En otro momento Agarra helada, quizá Quizá Me habrían matado Dejado todo Quizá me habrían matado Debería ser capaz de subir allí Bueno Dejemos aquí la historia con guerrelada Supongo que alguno más de estos veremos A ver No me ha parecido No me ha parecido una máquina espectacular, ¿no? Me parece más difícil levantar un atronador O O una venpestad Que son así los más tochos que hemos visto, ¿no? Sin contar al portador de muerte, ¿no? Portador de muerte Atronador A venpestad Creo que son los tres más 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 fuertes A los que nos hemos enfrentado Vamos a tener máquinas más fuertes Amiga helada No sé si Por la altura a la que estoy ya de juego Estoy bastante chetado O porque tampoco es nada de otro mundo Pero no me ha costado mucho, ¿no? Veremos si Si la última máquina de aquí De Frozen Wilds Es un poquito más Más fuerte Una enorme máquina de combate Que hace circular líquidos Quirogénicos Para labores defensivas y ofensivas A pesar de su tamaño Rápido y letal Bueno 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 Amiga relada se me ha quedado un poquito corto Amiga relada se me asemeja quizá A un demoledor A un demoledor se me asemeja quizá un poco Sí En ese sentido Más o menos un demoledor Que son de los de segunda línea Podríamos decir Me asemeja más a eso que Que a un atronador O un ave empesta Lo dicho Queda una máquina por ver Veremos si es Más poderosa Que entiendo yo que sí Vale El brillo azul este Me lo llevo eh Para mí Uf Mirando Eh ¿De aquí? Amuneto antiguo pulido Y se ha quedado una poción de salud Que no le importa a nadie Porque no pierdo salud Porque tengo El escudo Ya claro Sí Tiene sentido Usar las escaleras Tiene sentido Tiene sentido Puedes escalar a la montaña Pero abriendo unas escaleras Ojo Has descubierto estación Retiro de Ourea Uy por aquí hay cositas eh Mejora ese Firebreak 10 de marzo de 2046 Llevo aquí 16 horas Intentando instalar actualizaciones Que mejoren la eficiencia De la unidad de procesamiento El proyecto Firebreak Va a necesitar potencia de cálculo Espero tener suficiente yo también Anita ha estado conmigo todo el tiempo Hemos trabajado mucho Pero Cada vez que olía su pelo Vaya Creo que debería acostarme Acuéstate Duchita de agua fría Y bajamos esos Esos calores Kenny Kenny era Me pareció ver que sí Que era Kenny Muy bien Pues Vamos A ver Falta de búnker Parece que la puerta está conectada a algo por ahí Sí A un nodo fuente que hay por ahí Activar el nodo fuente Venga Por aquí Más o menos Que acaba con los suministros Y el director de seguridad Blevins Reenviando la petición urgente De suministros Intentad leerlo esta vez ¿Vale? Comadrejas Nos conviene que llame a mi gente De SLC Por aquí Más Esto tiene algo que ver Con el Firebreak Aquí más La puerta Otra vez A ver Puedes agotear esto ¿Vale? Uy Uy cositas nuevas Me gusta esto Me gusta esto Vale ¿Cuál es el problema? Que tiene que llegar corriente aquí Y que no llegara desde este lado ¿O cómo? X Aquí hay una X Hay que eliminar cualquier contacto con esto ¿O cómo? ¿Qué giro de esto? No tengo muy claro lo que hay que hacer Vale Esto parece que emite energía hasta aquí Vale Vemos aquí claramente que está emitiendo energía Si hago esto Está emitiendo energía a este lado Vale Pero A ver No termino de entender muy bien cómo funciona A ver He cogido datos aquí ¿verdad? Vamos a ver estos datos A ver qué dicen Porque no tengo claro Qué tengo que hacer con eso Eh Dato de texto Este Correo de texto Me he enterado que algunos miembros de equipo Tienen problemas accesibles De acceso con nuestra sobresaliente Ultra segura e imprescindible Puerta orbicular luminosa Así que vuelvo a dejar la versión para leerlos El chisme que hay en el centro es el nodo fuente Encendedlo Sí, lo sé Qué difícil ¿verdad? Después girad los otros nodos para devolver el flujo de datos con vuestras credenciales a la fuente Algunos nodos que son los dos que están en el centro de tu teatro No debería ser difícil porque son A ver cómo lo digo Rojos Como una señal de todo Supongo que lo señalaron la guardaría Pero de vosotros ya me espero cualquier cosa En fin, eso es todo Redirigir el flujo de datos a la fuente Y la puerta se abrirá En realidad no es tan complicado Pero si necesité mi ayuda Os llevaré de la manita Mientras lo intentáis Pero, ¿qué digo? Olvidadlo Hacedlo vosotros No pienso tocar vuestra mano Vale, ahora entiendo cómo funciona esto Vale, hay que llevar el flujo de datos ¿Vale? De este, que es la salida O la entrada, o bueno Sí, o la entrada Y esta es la salida, entonces tenemos que hacer que Que el flujo venga por este lado Vale, sí Entiende, ¿no? Bueno, pues entonces Necesitamos desviar este hacia el otro lado ¿Veis? Redirigimos esto por aquí, redirigimos esto por aquí Redirigimos esto por aquí Y aquí, entra de nuevo Y ahora hay que mirar si la puerta está abierta Pues se vería Se vería estar abierta Para eso hemos activado el nodo fuente Mola esto porque vemos más instalaciones Y más cosas Del pasado que realmente Es el futuro No, que es el pasado Dentro de la historia del juego Pero es el futuro Comparando con Con la actualidad Con el momento en el que yo estoy jugando esto ¿Y ahora qué? A subir, ¿no? Sí, pues ahora a subir Vamos por arriba Vamos por arriba No sé a dónde vamos a llegar Pero Ourea Pues debe estar por aquí Por lo visto A ver El sitio este se llama El retiro de Ourea Así que sí Igual no está aquí Pero ha estado Y es la chamán De De Pues de la aldea esa, ¿no? De los Banu Lo que pasa es que sabe cosas de De los antiguos, ¿no? Como ellos lo llaman Sabe cosas de los antiguos Porque ha estado aquí En estas instalaciones Bueno, probemos Ha descubierto una hoguera Ahí está, adelante Vale Eh... Hay que bajar Por aquí avanzamos Saltito Y a subir Por estas escaleras A ver, ¿no hay nada Por aquí abajo? No No hay nada En plan oculto Así que Vamos a activar La hoguera Y A seguir A seguir A ver A ver A dónde Nos lleva esto Debería Lo que no sé A ver Una cosa te voy a decir Si la puerta esa estaba cerrada ¿Cómo ha entrado ahora? Hacío legal ahí, ¿eh? Hacío narrativo, ¿eh? Hacío Pasado es completada ¿Esto qué es? 23 de diciembre de 2046 Primera fase de la instalación principal Completada A todos personal Me alegro anunciar Que hemos terminado El primer nivel de infraestructuras En nuestra instalación principal Este complejo será Centro neurálgico De nuestro proyecto Y el equipo tendrá que seguir Empleándose a fondo Para respetar los plazos Aunque todavía queda mucho trabajo Por hacer Deberíais enorgulleceros Lo que habéis logrado hasta ahora Los adjunto a un programa detallado Del espacio auxiliar Que actuará como lugar de contingencias Mientras avanzamos Con la instalación principal El 90% de nuestro personal Deberá ser trasladado Antes del miércoles A las 5 Si vuestro nombre no aparece en la lista Me doy un correo de Marisa Y ponedme en copia Vuestro compromiso Talento e inteligencia Sigue siendo una fuente De inspiración Cada día que pasa El doctor Kenny Chau Director del proyecto ¿Proyecto qué? Del proyecto Firebreak Eh... Bueno, tendrá que darnos Más información Sobre el proyecto Firebreak Pero bueno Ese es el proyecto Firebreak Del doctor Kenny Y a ver de qué cosita Nos vamos Nos vamos antenando Por aquí La puerta Ojo 2046 ¿Dentro de 25 años Vamos a tener estas tecnologías? Lo dudo bastante Háblame ¿Qué más quieres que haga? Y no hay ninguna oración Que te llegue O sello que rompa Tus ataduras No puedo ayudarte Si no hablas Solo pido un susurro Para guiarme ¿Quién? No ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada Por el animal Yo Usé uno De estos Te lo enseño Sí, enseño Por favor Vale Hay que enseñarle Cómo funcionan Los nodos de fuente Los nodos fuente Medidas de seguridad Kenny Chow A ver Anita Por mucho que te teste Que Vlebi Instale tecnología A la vehicular Luminosa En una puerta De baja seguridad Amito que tienes Entidad en el centro De datos auxiliares Sobre todo teniendo en cuenta Nuestro objetivo Con la unidad central De procesamiento Seguramente Te has familiarizado Las malas con el proceso Pero si necesitas Instrucciones para tu equipo Para acceder al sistema Activa el nodo fuente Que hay en medio Luego manipula De manos Para devolver El flujo de datos Con tus credenciales Al centro Procura evitar Los nodos rojos Sirven para aislar Los datos de dañados O sospechosos Seguro que algún día Gratirás que Vlebi Sea tan celoso Con la seguridad Bueno Antes de hacer nada De esto de los nodos Voy recogiendo Por aquí cositas ¿Esto qué es? Mira, figura animal 4 Es un oso, ¿no? ¿Un oso? Sí, es un oso Cámbialo en la pared hueca Por valiosos recompensas Ah, mira Pues Echaremos un ojo a eso ¿Aquí? Inconmensurable Kenny y yo No tenemos que discutir Por la colada Así que lo hacemos Sobre las restricciones De la inteligencia artificial Eh... Ya Interesante eso, sí Muy interesante eso Sin duda Bueno, a ver Eh... A lo que íbamos Los nodos Vale Sale Por este de aquí Y tiene que entrar Por este otro Vale, muy bien A ver No creo que sea A ver Necesitamos que este gire ¿Hacia dónde puede girar este? Si lo hacemos así Gira hasta aquí Este podemos conseguir que Que vea aquí Pero si da aquí Evidentemente No podemos hacer Que este entre aquí Vale Este solo tiene dos tipos de entrada O entra así O entra de la otra forma Lo que está claro Es que por este de aquí No puede entrar Eh... Entonces Tiene que entrar así Para que entre así Vamos a necesitar Que esta señal Pues gire prácticamente Por todo el sistema Prácticamente Vamos a necesitar No Igual, gíralo Sigue girando así Sigue girando Vale Este ahora llega hasta aquí ¿Qué hacemos con este aquí ahora? Oye, me mola esto, eh Me mola bastante esto, tío Estos puzles Me gustan Vamos a hacer que venga por acá Vale Con este está llegando ya La corriente hasta aquí Hacemos que la corriente Llega hasta aquí Vale Vamos cruzando estas cositas Vale Este ahora Necesitamos Que vaya hasta aquí Este aquí Este ya está aquí puesto Y este que es el último Lo giramos Para que tenga este sentido Y tenemos el nodo de fuente Listo Me gusta esto Ojo La ánima y está Está el maligno Sí Y conoce a Aure La voz del ánima me llama Desde lo alto De tambor del trueno Por un momento Ha podido deshacerse De los lazos del maligno Todo gracias a ti ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloe Me envían al Tug Pensó que necesitarías mi ayuda No se equivocaba Ha sido una Revelación Ahora sea ciencia cierta Que el ánima resiste Quizá juntas Encontremos cómo liberarla No nos adelantemos He venido hasta aquí En busca de respuestas Y todavía No tengo ninguna A mí me parece Que tú eres la respuesta Pero claro Te contaré lo que pueda Pues hay cositas Que preguntar Vamos a preguntarle Por Silence Worgren dijo Que quizá supieras algo Sobre Silence Que quizá trataste con él En el conclave Cuando se pronuncia ese nombre Siempre hay secretos A veces hasta desapariciones ¿Por qué quieres saber? Ha hecho Cosas terribles Aunque también me ayudó Cuando nadie más podía No lo conozco tanto Como me gustaría Imagino que su ayuda Es muy poderosa Pero No la ofrece A cambio de nada Por desgracia Juré ante el conclave Que guardaría el secreto Sobre este asunto Lo entiendo Pero Intentamos ayudarnos Mutuamente ¿Verdad? Sí Pero estaría rompiendo Un juramento Y eso No puedo hacerlo ¿Qué es esto? No me ha colado Bueno Vamos a preguntarle Por el ánima A ver qué dice Parece que sientes algo Por esa voz Por esa Ánima Me salvó la vida Aquí Hace años En la guerra Contra los Karya Un asalto Dividió a mi huela Me quedé aislada Sola Atraje al enemigo A grietas níveas Con el fin de perderlos En la niebla Pero no funcionó Así que me refugié En esta cueva Entonces oí su voz Una nómada Perdida como yo Una ánima de la luz azul Aunque privada de ella Me pidió ayuda Me eligió a mí Pero yo no podía socorrerla Con los Karya persiguiéndome Así que me ayudó primero Cerrando una puerta de la montaña Una que habrás abierto Para llegar aquí Bloqueada con medios similares A los de esta sala Impidió que me alcanzaran Ya a salvo Pude hacer lo que ella me pidió A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que te pidió en ánima? ¿Qué es lo que te pidió en ánima? Dijo que estaba herida Incompleta Que necesitaba huesos Piezas que no se encuentran en una máquina Estaban aquí En esta sala Quería que las llevara tambor del trueno Lo hice Y entonces me enseñó a curarla Y empezó nuestra comunión ¿Estabas en comunión con el ánima? Sí En tambor del trueno hay una sala como esta Solo que más grande Y con un alta Fui allí muchas veces para hablar con ella ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba perdida Y necesitaba mi ayuda Me hizo preguntas Sobre nuestra tierra Nuestra tribu Y me escuchaba Con paciencia Con sabiduría Le conté cosas que me había reprimido Sobre mi familia Mis sueños Mis miedos Nunca se cansó de mí Nunca me juzgó Nos hacíamos compañía ¿Qué es el ánima? ¿Qué crees que es el ánima? Empieza No eres Baluki No conoces nuestras canciones No conoces la luz azul Es la que lucha para sobrevivir en nuestros corazones Y mueve a las máquinas Es la vida y su esencia más pura La armonía Cuanto más se enfurecen las máquinas Más se apaga esa luz Y las ánimas que mantiene se quedan baladas Eso es ella Un alma perdida Privada de lo que necesita Sola Olvidada Debo ayudarla Decemos hacerlo No sé si lo entiendo Pero quiero hacerlo No pido más Vale ¿Y ahora el maligno qué? He hablado muchas veces con el ánima Primero aquí Luego en Tambor del Trueno La última vez Me dijo que la estaba atacando Algo invisible a los ojos de los mortales Algo que era Malvado Lo llamó maligno Y dijo que quería su poder para cumplir sus designios Me suplicó ayuda Si era necesario debía buscar una forma de destruirla para que no pudiera usarla Fue hace cinco años Fue hace cinco años No había vuelto a huirla Hasta ahora Hace cinco años, eh No sé si es una fecha clave Cuando te pidió ayuda Acudí a Arathak Esperando que la protegiera Pero seguíamos en guerra contra los Karya Y antes de llegar hasta él Los Cernícalos del Rey Sol Loco Me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian No pude volver a Tambor del Trueno Hasta bastante después de la liberación Hasta el último deshielo ¿Entonces volviste a Tambor del Trueno? ¿Esa fue la... Expedición fallida? Vi el funeral Sí Cuando al fin firmamos la paz con los Karya Arathak y yo reunimos un güera de grandes cazadores Para vencer al maligno Pero... La puerta de Tambor del Trueno ya no estaba Ahora había otra que no podíamos cruzar Y muchas máquinas Nos aplastaron Arathak ordenó la retirada Los mejores ya habían muerto Los abandonamos en la nieve Mientras huíamos Después No pudimos Ponernos de acuerdo sobre qué hacer Así que vine aquí Con la remota esperanza de volver a huir al ánima Y gracias a ti Lo hice Bueno Vamos a Tambor del Trueno Así lo he entendido Hemos oído dos voces La de un ánima que ha sido Capturada de algún modo por la otra que es el maligno Sea lo que sea el maligno Influye en las máquinas Y las vuelve más peligrosas Quiero saber cómo El ánima y el maligno están en una montaña Tambor del Trueno ¿Por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? No podemos Tambor del Trueno es peligrosa Más de lo que imaginas El maligno la ha sellado Además Arathak no nos dejaría ir Al ser el caudillo controla el paso a la montaña Y no atiende razones Necesitáis un nuevo caudillo Con esa idea haremos muchos amigos Has dicho que eres cazadora Y apostaría que no una cualquiera No sería imposible Ni para una forastera Además Arathak no podría rechazar el desafío Si el huera te conociera Espera ¿Quieres Que desafíe a Arathak? Yo no quiero ser caudillo Y menos de unos Banuk Que no me aprecian Pero quieres ir a Tambor del Trueno ¿No es así? Ya has oído al ánima Estás sufriendo Atormentada por el maligno Quieres ser libre Y quizá Cuando sea libre de sus ataduras Pueda darte las respuestas que estás buscando No me creo que vaya a aceptar Vale ¿Qué tengo que hacer? Muestra a mi huera De qué pasta estás hecha Gana en los terrenos de caza Mata a los bandidos Que acechan en el tajo O Habla con mi amiga Seculi Si la ayudas Seguro que te das a conocer Haz lo que puedas Cuando llegue la hora De arrojar tu lanza A los pies de Arathak Yo estaré allí para respaldarte Mientras Ven aquí Si te surge alguna duda Sobre el desafío Oh Una cosa más En esa caja de ahí Hay un arma como la mía Cógela Quizá te resulte útil Ojo ¿Y cuál es tu arma? Coger Coger el lanzatormentas ¿Qué es el lanzatormentas? ¿Cómo? ¿Esto qué es esto? ¿Qué he cogido? Tengo aquí modificadores Para el daño de lanza Aunque tengo ya unos 26% Este tampoco Es tan bueno Aquí en objetos especiales Bueno, hay cositas por aquí Campos y pociones también ¿Y caja del tesoro? ¿Qué es esto? ¿Deja de lanzatormentas o a nook? Uy, ¿y esto qué es? Modificadores Eh... Que no me caen más modificaciones Espérate Esto se soluciona Se soluciona rápido, eh Se soluciona rápido Desmontamos este de extracción Bueno Los azules y los verdes Ya a estas alturas La verdad Se me quedan cortísimos Los desmontamos todos ellos Y dejamos aquí espacio De sobra Y nos vamos llevando aquí Esquirlas No demasiadas Pero bueno Algunas esquirlas las llamamos Vale Eh... Y ahora Esto Dígalo Eh... ¿Qué he cogido? ¿Qué es el lanzatormentas? ¿Lanzatormentas o no? Este arma dispara Virotes cargados Los virotes consecutivos Se acumulan más cargados Y provocan más daño Me lo podría poner en plan Para... Para probar Pero bueno Lo voy a poner para... Para probar Para probar Pues sí Pero... No sé ni lo que dispara esto Pero mira Puedo mejorar esto Así que... Hueso de ardilla Tío Hay ardillas también aquí Virotes tormentosos A ver Y podré meterle algún modificador Supongo Eh... ¿Por qué no deja meterle modificador? Artesanía ¿Dónde está esto, tío? Ah, joder Aquí abajo 45% daño eléctrico Sí, vale Me voy a meterle... Me voy a meterle eso No sé... No sé qué hace esto Exactamente Pero vale Pero vale Por el huerak Ha negado Demostrar tu valía Ante el huerak Mira Completar dos de los siguientes objetivos Hostia, cómo mola esto, eh Esto me gusta Puedo... Eh... Bueno, reparar y sabotear el cuello largo Ya lo hemos hecho Despejar el campamento bandido Completar una prueba de los cerraros de caza O hablar con Seculi Bueno Eh... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como son todo esto Cositas secundarias Eh... Menos lo de hablar con Seculi Vale Que ya eso le daremos Lo haremos para dar entrada a lo del huerak Eh... Haré lo del campamento bandido Fuera de cámaras Los terrenos de caza También haré esto del lago Haré lo de la lanza esta, ¿no? ¿Dónde está lo de la lanza? Esa está aquí, creo Eh... Haré lo de la lanza Y haré... Haré eso Pues cositas Cositas fuera de cámara, ¿vale, chicos? Haré cositas fuera de cámara Vale Y... Y nada, mira Pues aquí tenemos esto de... De los terrenos de caza Aquí está lo otro Eh... Aquí está el campamento de los bandidos Y aquí hay que hablar con Seculi Bueno, pues chicos Lo dicho Eh... Haré cositas de esta fuera de cámara Y en el siguiente episodio Continuaremos Y haremos lo de la prueba de esto del huerak No parece ser muy larga historia Pero sí, interesante Con esto de las ánimas De los malignos A ver por dónde Por dónde Acabamos saliendo ¡Suscríbete! 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 Gracias.